Muy buenas tardes. Estos son algunos de los temas que Época analizará en su edición de mañana viernes 29 de julio. Por estos días es la noticia que acapara la atención de los sectores políticos. En Goya, en el marco de una agenda de actividades institucionales, el gobernador Ricardo Colombi defendió el anteproyecto de reforma constitucional. Tras el receso legislativo invernal, el Senado reanudó sus labores parlamentarias. El dato curioso, la sesión ordinaria contó con tres presidentes. Además, dos candidatos a jueces pasaron sin objeciones sus respectivas audiencias públicas. Todo sobre la experiencia de los correntinos que en Cracovia, Polonia, participan de la Jornada Mundial de Jóvenes. Además, un aporte para los jubilados nacionales. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para consultar online si pueden recibir algún beneficio o reajuste? Por otra parte, ¿cómo podría afectar a los comercios correntinos el regreso de la compra puerta a puerta y la apertura de las importaciones? La banda de brasileños cuatreros atrapados en la cruz es considerada por la justicia del vecino país como de alta peligrosidad. Los delincuentes eran buscados incluso por homicidio. Por el momento, se encuentran detenidos en Paso de los Libres. Robaron en un templo evangélico ubicado en 3 de Abril y Guastadino. El hecho delictivo habría ocurrido en la madrugada y hasta el momento no hay mayores precisiones sobre el monto sustraído. Un tribular en Goya condenó a 11 años de prisión a un hombre por abuso y violación en esquina. No se pierda una nota de Rafael Fondón sobre la vida de Arturo Ledesma, el gran goleador del básquetbol correntino. Para mañana, los suplementos joven y cultural acompañarán la edición de Época, al igual que el Diario Popular. Desde la redacción de Época, para Canal E, Alejandra Durán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!